Inge sonidero Vamos señores, creo que nos dice A la manera de sonido Llama Sola Lo mejor de los sonidos En vivo Vamos a agarrar pareja El tema de la mesia El más grande orgullo de la zona oriente El más grande orgullo de la zona oriente El tema de los aerocarriles Llega el sabor Vamos a agarrar Más grande orgullo de la zona oriente Yamba, 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 yamba Más grande orgullo de la zona oriente ¡Gracias! ¡Gracias! Éxtasis, sonido príncipe Todo confirmado Regreso El tema de la mesia Regreso A la gente de catepet La gente de catepet Esa noche ¡Gracias! Y toda mi gente hasta Zapatrán de Juárez Para Producciones Teña Esta noche Aquí en Los Ángeles, California Producciones Pineda Y todo el estado de San Diego Chilfa Hasta Pueblita Aramela Las Galitas Aramela Hasta Vidas de San Tepetro Estamos haciendo la mejor ambia Chilfao 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 La calidad aéreo estéreo Aéreo estéreo Chihuahua El más grande orgullo de la zona oriente Y sigue Y sigue el sol El más grande orgullo de la zona oriente ¡Cua-Cua! Sigue Todos los delinjes ovineros Que siguen transmitiendo en vivo desde Tolcayuca Para todo el mundo ¡Cua-Cua-Cua! ¡Cua-Cua! ¡Cua-Cua-Cua! 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 ¡Cua-Cua-Cua!